Muchísimas gracias. Hola a todos. Gracias, Jaime. Hola, 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 desde acá, desde Lima. Muchísimas gracias por estar con todos ustedes. Saludos, Manolo, también te veo por ahí. Esto, lo que tenía para compartir con ustedes era justamente una experiencia que hemos tenido a raíz de muchísimas situaciones que hemos tenido nosotros con el tema de la investigación en diseño. Nosotros por el año 2007, 2008, por ahí, tuvimos ya los grandes retos de entrar, de sumergirnos en este mundo de la investigación en diseño. Ya veíamos lo que se venía en general. Y entonces, simplemente nosotros veíamos que sí, que había que investigar, pero más allá de la investigación simple o la que veníamos haciendo tradicionalmente, que nos permitía conceptualizar, hacer diseño o generar un proyecto de diseño. Entonces, veíamos que esto tenía que tener una complejidad mayor y que tenía que tener mucho mejor argumento. Entonces, en ese momento, estructuré yo una manera de ver y de hacer diseño, que nosotros le llamamos diseño H por humano y holístico, ¿ok? En el cual teníamos que formar un diseñador, pero ante todos, en primer lugar, tenía que ser un diseñador que sea humano y holístico, que sea capaz de poder ver las partes y poder ver el todo y que sea sensible. Eso es lo que nos interesaba muchísimo. Que supiera investigar, que supiera diferenciar la parte empírica y la parte teórica, que conociera bien al público objetivo que se iba a dirigir, conociéndolos al cual como son, es decir, como actores. Que comprendiera la cultura a la que pertenece, que mirara al entorno también donde justamente él se desarrollaría profesionalmente. Definitivamente, de generar identidad a través de diseño y una vez que su diseño ya esté, digamos, puesto en marcha, debería de generar inclusión. Entonces, teniendo como esta premisa, ¿ok? Y bien definido qué es lo que debería hacerse en cada etapa de investigación, pues ahí nos enfrentamos nosotros a otro gran problema. Que era, al momento de hacer investigación, o sea, teníamos problemas con los avances. Algunos alumnos, como ustedes ya saben, ¿no es cierto? Unos alumnos avanzan un poco más, otros avanzan un poco menos, cada uno tiene un ritmo. Y, por un lado, la educación a veces es cruel y no permite que todos podamos, digamos, llevar al grupo en conjunto, sino que hay muchísimos niveles dentro de un nivel. Y entonces, había que ver también que el alumno comprendiera lo que estaba haciendo, que entendiera la utilidad que iba a tener de lo que estaba haciendo. Definitivamente tenía que leer, y tenía que leer muchísimo más de lo que ya venía haciendo. Tenía que aprender a citar, tenía que aprender qué cosa es una referencia, qué cosa es plagiar, qué cosa es copiar. ¿No es cierto? Entonces, con todo eso, también necesitábamos a un profesional de diseño que pudiera saber hacer análisis, observar, y sobre todo, después de todo, escribir para argumentar. Entonces, con todas estas condiciones, ¿ok? Teníamos nosotros que reinterpretarnos, ¿ok? Reinventarnos para poder diseñar, diseñar bajo siempre, con un concepto, ¿ok? Con una investigación más fuerte, analizando, creando, siendo creativos, ¿ok? Para innovar y comunicar. Articulando todos los saberes previos, ¿ok? Buscando la funcionalidad, y que finalmente tu producto, tu diseño, tu proyecto, pueda ser validado y pueda tener éxito. Entonces, para lograr todo esto, como les decía, tuve una, una... También, esto es el resultado de muchísimos años que yo vengo enseñando investigación en diseño. Entonces, la experiencia también me comenzó a dar a mí que debería haber un orden. Y no para castrar, ¿ok? No para tijeretear, no para modelar a todos como rebaños, no. Sino que tenía que haber un orden, simplemente porque necesitábamos un orden. Necesitábamos un orden en el avance, un orden en saber cuáles son los pasos de una buena investigación, ¿ok? Al menos del modelo que estábamos haciendo nosotros, ¿ok? Y que sobre todo que el alumno pudiese entender y comprender para qué servía cada paso. Que no era solamente por hacer, sino que todos tenían una razón de ser, y que justamente era una, un suceso de hechos, que si tú empezabas bien, definitivamente ibas a terminar bien y con éxito. Entonces, con todo ello, había que tener un orden en la investigación, saber los pasos, entender los pasos, comprender los métodos, ¿ok? Para poder organizarlos. Para finalmente diseñar un proyecto y ejecutarlo. Entonces, estas láminas Impadi, que son investigación para diseñar, ¿ok? Fueron creadas con ese propósito. Entonces, ¿cuál, qué más se tenía que hacer? Ya, queríamos tener orden perfecto. Lo siguiente que se hizo fue, ¿ok? ¿Cuántos pasos van a haber para al final tener la tesis? ¿Cuántos pasos se van a diseñar? Porque estábamos investigando para que el alumno pudiera terminar su tesis, ¿no es cierto? Tener un proyecto de diseño, poder sustentarlo, y tener el documento escrito de la tesis. ¿Ok? Entonces, había que entender cuáles iban a ser los pasos, para que justamente poder ordenarnos también. ¿Cuáles eran estos pasos? Pues los dividimos nosotros en 13 semanas, teniendo que son 14 semanas, son 16 semanas, perdón, de clases que se tienen. ¿Ok? Y entonces, en 13 pasos podíamos nosotros poder lograr algo, poder hacer un cambio, un cambio para bien, y que sobre todo el alumno se terminara beneficiando, comprendiendo exactamente para qué estaba haciendo investigación en diseño. Entonces, lo primero que partimos fue de que el alumno debe entender qué cosa es un tema y qué cosa es un problema. Entonces, empezábamos con diferenciación de temas, la profundización de los problemas que se encontraban dentro de esos temas, la redacción del problema que se iba a investigar, el trabajo de campo y los actores que se encontraban en ese problema, cuál iba a ser la metodología a emplear, cuáles iban a ser los métodos empíricos y teóricos a emplear, la entrevista y la encuesta que iban a ser necesarias hacer para recoger información, el índice de marco teórico, cómo se iba a construir este índice, de dónde íbamos a obtener la información, qué fuentes íbamos a consultar y qué fuentes íbamos a descartar de plano, el actor, cómo se convertía en cierto momento en público objetivo hacia el cual iba a ir dirigido nuestro diseño, el concepto que íbamos a definir para este proyecto, el diseño del proyecto mismo, la marca de este proyecto y finalmente el plan de comunicación, es decir, cómo íbamos a ejecutar este proyecto. Entonces, teniendo definidos los pasos, lo siguiente que se hizo fue comenzar a diseñar estas plantillas. En un primer momento se hicieron las plantillas de esta manera para que sea en formato PDF, eran tamaño grande, tamaño A3, para que justamente los alumnos las pudieran imprimir y que lo hagan a mano y tener estas fichas o estas plantillas, poder supervisarlas y decir, ok, estás avanzando esto, estás avanzando aquello, no estás viendo, no has entendido esta parte, esta parte sí. Entonces, eso nos permitía poder encontrar en qué momento avanzaban más o en qué momento algunos se podían estancar o en qué momento también de plano, pues no habían entendido nada. Y entonces, todas estas plantillas y todos estos pasos que hemos visto van acompañados de teoría. Siempre hay una explicación teórica con algo visual, con ejemplos y con todo lo demás para que puedan entender. Ok, entonces, y el resultado, la tarea se hace en la plantilla. Entonces, en un primer momento, como les decía, teníamos esto, pero eso estaba planeado para una casa presencial. Y entonces vino el tema de la pandemia y nos quedamos todos atrapados en casa. Y entonces hubo que mover todo esto, rediseñar estas plantillas sin perder el concepto original que tenían esas plantillas y pasamos a hacerlas en Word. Ok, lo cual fue muchísimo mejor porque nos permitió a nosotros que el alumno pudiera rellenar igualitito como ya estaba planeado, pero acá el alumno llenaba igualitito sus espacios, las preguntas, ciertos puntos que se le preguntaba y se le pedía. Y eso también, al momento de poder revisarlo en línea, era mucho más fácil. Nosotros utilizamos la plataforma Canvas y el Google Drive. Y entonces nos permitía hacerlo en línea, poner la pantalla, compartirla con todos los alumnos. Nos permitía que el ejemplo pueda servir para todos. Los errores que cometía uno eran errores que podían evitar los demás y así había una constante retroalimentación y una mejora porque los buenos ejemplos también sirvían de buenos ejemplos para todos. Entonces, esa parte fue muy interesante. Entonces, eso comenzó a permitir que los alumnos tuvieran un orden en hacer las cosas y comenzar a ver una mejora en la calidad de la investigación semana a semana. Entonces, este es un detalle, que hay instrucciones, se le decía que tenía que llenar, o que habían preguntas para poder llegar justamente a lo que se buscaba, que se necesitaba, etcétera. Partiendo siempre, como les dije, que empezamos con un tema y del tema pasábamos luego al problema y ahí seguíamos con actores, con campo y con todo lo demás. Y finalmente, con la propuesta del proyecto de diseño. Esta plantilla número dos, por ejemplo, es profundizando el problema elegido. Cada semana se iba profundizando más. Se les pedía que ya vayan recopilando, recopilando, perdón, estas fuentes de consulta, sean libros, sean blogs, sean páginas web, etcétera. Entonces, se les iba generando un orden. Cuando terminaban ellos todas las láminas, ya tenían todas las respuestas y todo el argumento para escribir la tesis. Que eso era lo mejor de todo. Entonces, definitivamente sí, era un poco copiar y pegar todo lo que tenían en las láminas, ya en su documento de tesis y obviamente había que revisarlo, la redacción y todo lo demás, pero ya era un gran avance. O sea, ya tenían, al terminar todas las plantillas, tenían por lo menos un 70, 80% de la tesis resuelta. Y entonces, seguíamos cada semana con las propuestas de las plantillas, la redacción del problema y búsqueda de actores. Entonces, aquí iban llenando justamente, desagregaban las variables y iban buscando siempre más fuentes y más fuentes de información porque están acostumbrados los alumnos a solamente buscar Google. ¿No es cierto? Buscar, ah, ya, el rincón del vago, el rincón del ocioso, monografías.com, o sea, plagiodetesis.com. Entonces, no, pues entonces esto nos permitió también porque el chico tampoco lo hacía de malo, ni de maldad. O sea, lo hacía porque no sabía. Entonces, eso nos permitió detectar, ah, ya, ¿de dónde estás sacando esto? Antes de escribir, la tesis es, ok, tus fuentes son esas ya, esta sí, esta sí, esta no. Entonces, y también nos permitió decirle, ok, ya tenemos bastantes fuentes que son web, que son blogs, que son eso, ok, ya está bien, pero ahora vamos a buscar más libros. Necesitamos libros, necesitamos autores. Entonces, al tener estas plantillas, nos podía tener un orden, decir, ah, ok, Federico está avanzando bien, Juana está detenida un poco, Margarita está excelente, y así nos permitía justamente poder visualizar quiénes iban mejorando y quiénes se quedaban un poquito, en qué parte, y con eso poder darles un empujón y poder desarrollarlos más, ¿no? Luego la metodología para investigar, esto, qué es lo que ibas a hacer, cuando también diseñaban ya las preguntas, ok, ya vas a hacer entrevista, ¿para qué? No, que quiero entrevistar a este doctor para que, ok, ¿qué cosa quiere saber? Quiero saber eso, y eso, perfecto, ¿cuáles van a ser las preguntas que tú le vas a hacer para justamente averiguar eso que necesitas tú para tu investigación? Entonces, en estas plantillas también nos permitía que el alumno pusiera las preguntas para poder revisarlas y darle el ok. Entonces, siempre ha habido en estas plantillas la libertad que tiene el alumno, pero con un orden para poder revisar, para poder corregir, porque, ¿por qué? El alumno decía, voy a hacer una entrevista, voy a hacer una encuesta, y a veces sabe Dios qué preguntaba que eso sea, y también tener en un aula 25 alumnos o 20 alumnos que te hacen entrevistas, que cada uno se dice esto, no sé, pues, cuatro entrevistas, cinco entrevistas, seis encuestas, ¿no? Entonces, más de diez elementos para medir, entonces, era una locura. Entonces, con eso nos permitió tener un mejor orden y un mejor monitoreo. Ese es el caso de las encuestas, una plantilla para que el chico pueda hacer sus encuestas y luego ya, una vez con el ok, las podía hacer, o sea, la construcción del marco teórico, también importantísimo para saber por dónde por dónde estaba yendo y qué es lo que estaba construyendo, la descripción del público objetivo de los actores, ok, interesantísimo y muy importante para saber a quién le vamos a hacer el diseño, a quién nos vamos a dirigir con la comunicación, cuáles son estas características que posee para que justamente no pueda fallar la comunicación y no pueda fallar el diseño. Entonces, eso acá también es importantísimo y el concepto mismo, ¿no es cierto? Maestro Vivanco, le quedan dos minutos para concluir. Sí, perfecto, no te preocupes que voy terminando. Entonces, una vez que tenía ya el concepto definido, pues ya eran las láminas finales, el proyecto de diseño, diseñar ya el proyecto, plantear el diseño, plantear las diferentes para un mood board, las tipografías, las paletas de color, etcétera. Finalmente, el proyecto, todas las fases del proyecto también terminaba haciéndolas y esta metodología nos ha permitido también a nosotros luego de la experiencia que tuvimos con este curso de tesis, pues pasarlas a los demás cursos de investigación y diferenciar los niveles de investigación, digamos básico, intermedio, avanzado. Nosotros tenemos un curso que es Antropología y Diseño, también tenemos el curso de Proyección Social, que nos permitían hacer distintos tipos de investigaciones en distintos niveles y estas plantillas también nos permitieron justamente poder encontrar esa diferencia entre los niveles y los alumnos también se dan cuenta. Ah, ok, en este curso llegamos hasta aquí, en este curso vamos más allá y finalmente terminamos haciendo nuestra tesis de investigación. Entonces, la experiencia, ya para acabar, es de que finalmente tuvimos resultados muy óptimos, eso ya se aplicó el semestre pasado aquí en la universidad y esto, las notas mejoraron en un 95%, los alumnos desaprobaron, no hubo alumnos desaprobados en este ciclo en donde se aplicó esta muestra, ok, y ahora, en este semestre lo hemos aplicado a otros cursos y ya hemos pasado la etapa de parcial, ya estamos en la semana 12, que nos quedan cuatro semanas, cinco semanas para acabar el semestre y los resultados están yendo bastante bien. Entonces, esa es la experiencia que queríamos compartirles a través de estas láminas de investigación para diseñar que nos ha permitido poder ordenar el proceso de investigación y mejorar los resultados en las tesis de nuestros alumnos. Muchísimas gracias por...